Lecciones de la Biblia a continuación En el libro de Isaías, nuestra lección para el día de hoy lleva por título Conmocionado, pero no desamparado. Vamos ahora al capítulo 37 del libro de Isaías Y vamos a leer los versículos 5 al 7 Dicen así Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías Y les dijo Isaías Diréis así a vuestro Señor Así ha dicho Jehová No temas, porque las palabras que has oído Con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria He aquí que yo pondré en él un espíritu Y oirá un rumor Y volverá a su tierra Y haré que en su tierra perezca a espada Ante la amenaza de poder combatir con un rey enemigo Este rey de Judá Empezó a buscar Y buscó en la dirección correcta Me refiero Buscó A Dios Y en este caso lo hizo a través Del profeta Hizo lo correcto Fue para consultar ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta Le declara entonces palabras Y le dice No temas Y le dice que el mismo Dios Iba a poner un rumor allí Que ese rumor iba a hacer que se fuera el enemigo Y es más Que iban a morir Cuando el rey Ezequías escuchó esta declaración Hizo algo Que de verdad nos deja como lección ¿Qué hacer? Cuando ocurren estas situaciones ¿Qué fue lo que hizo? Isaías capítulo 37 y los versículos 15 en adelante Escuchemos bien Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo ¿Qué hizo? Orar ¿Cómo oró? Y aquí está la oración O parte de la oración Jehová de los ejércitos Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos y la tierra Inclina oh Jehová tu oído Y oye Abre oh Jehová tus ojos Y mira Y oye todas las palabras de Senaquerib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Ciertamente oh Jehová Los reyes de Asiria Destruyeron todas las tierras y sus comarcas Y entregaron los dioses de ellos al fuego Porque no eran dioses Sino obra de manos Madera y piedra Por eso lo destruyeron El 20 Ahora pues Jehová Líbranos de su mano Para que todos los reinos de la tierra Conozcan que solo tú eres Jehová Dos cosas para aprender en este momento Número uno Cuando el rey supo Que Dios estaba de parte de ellos Fue y oró Que tremenda lección La oración Debe ser como el respirar de todos los seres humanos Es decir Constante Sincera Y de comunión con el Señor Y número dos Le hizo una declaración tremenda Y dice Los demás pueblos es cierto Han sido vencidos Porque tenían dioses de madera Y esos dioses fueron llevados incluso Para ser quemados en el fuego Pero tú dice Tú no eres un dios de madera Tú eres Jehová nuestro Dios Jehová todopoderoso Y tú dice él Claro que nos vas a librar Claro que vas a intervenir Claro que tienes Un propósito para nosotros Y claro que saldremos adelante Qué tremenda lección Para aplicarlo a nuestra vida Jehová sigue siendo El todopoderoso Jehová sigue siendo real Mantengamos una vida de oración con él Mantengamos una vida de entrega con él Y él hará grandes milagros En nuestra vida Y recuerda Que si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad SELES Y